Estamos celebrando el National Holiday que es como... no es un día de independencia, pero es una celebración patriótica aquí en China y tenemos toda una semana de descanso. Pero se me ocurrió contarles algo interesante sobre las vacaciones aquí en China, sobre los holidays. No sé cómo funcionan los demás países, pero en México tenemos lo que llamamos puentes. Por ejemplo, si un día feriado cae en martes, tenemos sábado, domingo, lunes tendremos que trabajar y martes es el día feriado. Entonces, tomamos el puente y tomamos desde el sábado hasta el martes. En China los feriados son diferentes. La semana pasada, justo la semana pasada tuvimos el Mid Autumn Festival y ese es solo un día y cayó el lunes. Entonces tuvimos el respectivo día feriado, sábado, domingo, lunes. Por lo general, el National Holiday y el Mid Autumn Festival caen en la misma semana, entonces podemos tomar una semana más larga. Sin embargo, este National Holiday fue diferente y lo que tenemos es... El Mid Autumn Festival la semana pasada, el lunes, y tuvimos que trabajar normalmente de martes a viernes. Para la celebración del National Holiday es diferente. Los días feriados oficiales son lunes, martes y miércoles, por lo cual tendríamos que estar sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Pero, aquí hacemos una cosa diferente. Como en los días feriados, por lo general, la gente aquí no trabaja donde nació. Usa estos días feriados para ir a casa. Es lo que se llama la mayor migración en todo el mundo. Todo China se mueve y, bueno, todos están viajando, ya sea visitar a sus padres, a sus familias, o viajan a otros países, a otros lugares turísticos. La diferencia que aquí tenemos es que normalmente tendríamos estos cinco días, después dos días de trabajar y otros dos días del fin de semana. Lo que se hace en China es que tomamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces son siete días juntos. Pero, ese jueves y viernes lo tenemos que pagar. ¿Cómo lo pagamos? Lo trabajamos el sábado y el domingo anterior. O sea, que la semana pasada fue sábado, lunes, sábado, domingo, lunes, de descanso. Y después de martes a domingo, trabajamos normalmente como si estuviéramos haciendo una semana laboral normal de seis días. Y así nos podemos tomar lunes hasta el próximo domingo de National Holidays. Esto suele sorprender mucho a los que trabajamos aquí, a los extranjeros que trabajamos aquí. Aunque tiene sentido. Hay que recordar que China es un lugar muy productivo. Y bueno, así se evitan el desperdiciar tiempo para producir, para trabajar. Y toman unas semanas largas, toman unas vacaciones más largas, para poder disfrutar, para poder viajar, para poder ir con la familia. Entonces, bueno, esas son las vacaciones aquí en China. Y es un dato curioso, nos vemos a la que sigue.